Luis Javier Quijano, ¡qué bonito verte! Amiga hermosa, es el mismo placer verte a ti. Ay, Luis Javier querido, miren, para nuestros queridos lectores y los que nos están viendo aquí en Bleu and Blanc, quiero presentarles a Luis Javier Quijano, y él es fundador de un proyecto increíble que se llama Medita México. ¿Y qué mejor momento, Luis Javier, para que todos meditemos? Sí, definitivamente, esta práctica de introspección, y hoy en este momento de encierro o de reclusión en casa, nos da un tiempo perfecto para ver hacia adentro, para ver lo que realmente somos, quiénes somos y cómo estamos. Así es. Y mira, vamos a platicar un poco qué es Medita México. Luis Javier tiene ya una muy larga trayectoria meditando con el tema de, bueno, nosotros desde chavitos nos conocemos, hace mucho, pero el tema de la meditación te llegó y no has dejado de estar presente en mil, en retiros, con lo de Synchronicity, vas, vienes. Entonces, platícanos un poco qué ha sido este camino tuyo sobre la meditación, un poco las enseñanzas y qué nos puedes platicar en estos momentos en que los que nos están viendo puedan tomar este tema. Hay mucha gente que está empezando a meditar, ¿no? Y por aquí, por el Whats, te llega que la meditación de no sé quién y no sé quién está meditando. Entonces, realmente, ¿qué es Medita México? Mira, hay todo un mito sobre la práctica de meditación, ¿no? Mucha gente, inclusive en los 70s, 80s, confundía la meditación con un dogma o con una religión y que si el budismo, y entonces había toda una confusión. Y en realidad la meditación es una práctica, es una práctica como la yoga. Mucha gente piensa que de la yoga, después vas a ir hacia la meditación. Y es lo contrario. Inclusive, la yoga nace de la meditación. Y nace porque los grandes yoguis no eran gente que hacía ejercicios o posturas, ¿no? Sino que los grandes yoguis eran gente que meditaba por mucho tiempo en cavernas, en templos, en la India, en China. Y después de estar mucho tiempo en esa postura, tenían que hacer ciertos ejercicios para que la energía volviera a fluir, ¿no? Y de ahí nacen las famosas crías o las famosas posturas, precisamente para que el cuerpo estrabe. Pero, ¿qué es la meditación? Y la gente siempre se pregunta, ¿qué es la meditación? Y para nosotros eso es una forma muy fácil de describirla, porque es la práctica que lo que logra es desacelerar el tren de pensamientos. La mente, la changa de la casa, el hamster, la loca, siempre está andando, trae mucha velocidad. Y hoy más en el mundo actual, que tienes y recibes información del exterior todo el tiempo, la mente no para. Inclusive tú te vas a dormir muchas veces y sigue la mente. Entonces, la meditación es la práctica que te ayuda a desacelerar ese tren de pensamiento, para que tengas pensamientos mucho más pausados, mucho más claros, vayas hacia ese sentido y puedas observar y observarte. ¡Gracias!